... Continúa desarrollándose en el municipio de Agüímez el programa formativo en materia de agricultura y ganadería organizado por el Servicio de Extensión Agraria del Cabildo Gran Canaria con la colaboración de la Concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de la Villa de Agüímez. Dentro de este programa, del 17 al 21 de octubre, Victorino González Melián, ingeniero técnico agrícola, impartirá el curso Iniciación a la Agricultura Ecológica. Esta actividad se desarrollará en el Centro de Formación de Agüímez en horario de 4 y media de la tarde a 8 y media de la noche. El objetivo de este curso es proporcionar al alumnado los conocimientos básicos sobre manejo de cultivos en producción ecológica, así como fomentar los procesos de reconversión de la agricultura convencional a la ecológica. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 13 de octubre a través de la página web del Cabildo, grancanaria.com, tramitación online, cursos de formación agraria. Para más información pueden dirigirse a la Concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de la Villa de Agüímez, ubicada en la calle Barbusano número 16, o llamar al teléfono 928-78-9980, extensiones 221, 222 y 223.